Música Niña que pasa todos los días con tu canasta multicolor Vendiendo flores, dame esas rosas, si yo pudiera con tu amor Va fregolando con voz muy dulce, clave del niño, dale a Marbón Cada palabra sobre imponía, es un pimpolio de adoración Te miro niño tratando en pan, toda mi espera disimular Que al ver que en el me miran tus ojos, sigo en silencio desde tu hogar A todos pido que cuando muera, al menos puedan darme la paz Que ven las flores de esa canasta, que hay en mi tumba de nacerá Va fregolando con voz muy dulce, clave del niño, dale a Marbón Cada palabra sobre imponía, es un pimpolio de adoración Te miro niño tratando en pan, toda mi espera disimular Que al ver que en el me miran tus ojos, sigo en silencio bajo tu andar A todos pido que cuando muera, al menos puedan darme la paz Que ven las flores de esa canasta Que hay en mi tumba de nacerá Que al ver que en el me miran tus ojos, sigo en silencio bajo tu nombre Y en mi tumba de nacerá Gracias.